Y nos vamos a esta hora al Palacio Federal Legislativo con información de última hora. Esta transmisión desde el Palacio Federal Legislativo, donde en el Salón Elíctico se están rindiendo los homenajes póstumos al político, diputado, periodista, escritor, cronista, poeta, cuentista, político, Earle Herrera. Al maestro de las letras, tienen ustedes la llegada del jefe de Estado venezolano, el presidente constitucional Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente Silvia Flores, de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, para darle el último adiós al escritor, al periodista Earle Herrera. Un duro golpe para los revolucionarios, tras conocerse su cambio de paisaje este domingo, 19 de diciembre, en horas de la tarde. El periodismo se luta ante esta pérdida irreparable de un hombre que a través de sus escritos, llamaba a la reflexión, al pensamiento crítico, a la construcción de un mundo más humano. El jefe de Estado venezolano, primera combatiente de la República. En esta oportunidad, le da el sentido pésame a los familiares que se encuentran presentes, a su hijo Simón Herrera, a los deudos ante esta partida inesperada, una partida muy pronta, como lo decía el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, en horas de la mañana, que sorprendió a muchos. Pero en esta oportunidad toca continuar el legado. Earle Herrera, oriundo de San José de Guanipa, en su labor como articulista de opinión, predominaba en sus escritos la sátira social. En su poesía y narrativa están presentes la muerte, el amor y la soledad. Su obra periodística va de la mano con el humor. Los relatos de sábado, que nunca llegan, publicados en 1982, han sido traducidos al ruso. Recibió tres veces el Premio Nacional de Periodismo, así como el Premio Municipal de Literatura, en la categoría de Poesía, en 1977, y el Premio CONAC del Consejo Nacional de la Cultura de Narrativa. Militó toda su vida en la izquierda. Fue electo como constituyente en 1999 y, posteriormente, en 2017, en la Segunda Asamblea Nacional Constituyente de este siglo XXI. También ejerció como diputado de la República recién electo en las parlamentarias del 2020, cuando se rescató la democracia acá en el Parlamento Nacional. Esta imagen desde el Salón Elíctico para rendir tributos, sin duda, a una figura insignia del periodismo venezolano. Hay que rescatar ese legado, como en horas más temprano lo destacaba el capitán Diosdado Cabello. Las generaciones, las nuevas generaciones, tienen, deben ser, como Arle Herrera, que es el sinónimo de honestidad, de solidaridad, de una amistad verdadera. Desde sus inicios en el mundo periodístico, Herrera se caracterizó por su estilo mordaz, incisivo y con toques humorísticos en sus artículos. Trabajó en medios como Ciudad Caracas y conducía un programa de televisión. Fue autor de los libros Penúltima Tarde, Los Caminos Borrados, el reportaje y el ensayo, entre otros múltiples textos. Por su obra fue merecedor tres veces del Premio Nacional de Periodismo. Permiso por el padre Numa Molina, a nuestro hermano, camarada, diputado, periodista, Arle Herrera. Permiso para retirarme el tapabocas. Comienzo invocando al Dios de la vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una plegaria que la pronunció aquella amiga de Jesús, que se llamaba María, la hermana de Lázaro y de Marta. Ese núcleo familiar de hermanos que se querían tanto con Jesús. Cuando muere Lázaro, ella le dice, Señor, yo sé que si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Y dentro de ese diálogo está aquella plegaria tan bonita, quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Y creer en Jesús es poner por obra la vida y el proyecto de Jesús. O sea, creer en Jesús no es un acto religioso, es un acto espiritual que va mucho más allá de lo religioso. Que parte de lo profundo de la vida, es una convicción, es creer que yo puedo vivir como Él. Y en ese sentido decimos hoy, quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Vamos a responder a este Salmo para participar todos. Todos, acuérdate de mí en tu reino, Señor. Acuérdate de mí en tu reino, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de tu nombre. Todos, acuérdate de mí en tu reino, Señor. Señor, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Todos y todas, acuérdate de mí en tu reino, Señor. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Acuérdate de mí en tu reino, Señor. Ilustremos ahora también este momento con la palabra del mismo Jesús. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí encontramos un mensaje que nos viene a iluminar un día de duelo. Un día en que nos encontramos alrededor del recuerdo de un amigo. De un amigo que nos arrugue el alma. Despedir a Arles es despedir una vida espiritual. Porque solamente desde el espíritu se puede vivir y actuar como actuaba Arles. Esa armonía, esa sincronía que él vivió entre la escritura, entre la literatura, entre la poesía. Y entre el humor, la noticia, la crónica. Y sobre todo, yo creo que si alguien no había perdido algo que hemos perdido tanto hoy. Que es la capacidad de admirar. Era Arles. Ustedes saben que uno cuando niño es capaz de detenerse a jugar con unas hormiguitas en la esquina de una calle. Con un grillito que se encuentra. Después eso como que lo vamos perdiendo. E. Arles tenía esa capacidad del niño para encontrar la noticia donde otros no encontraban nada. Y construir de eso un poema. Y decir cosas hermosas en párrafos pequeños. Cosas profundas además. Cargadas de espiritualidad. Así que Arles fue alguien que yo podría hoy decir un apóstol de la comunicación. Hizo del periodismo, hizo de su pluma, hizo de su poesía, hizo de sus páginas y de sus libros un apostolado. Para nosotros los periodistas en Venezuela sería casi un pecado hablar de la crónica sin estudiar a Arles. La crónica periodística tiene un papá en Venezuela, de Arles Herrera. Y así muchas otras cosas, ¿no? Si el grano de trigo no muere y cae en tierra no da fruto. Hoy comienza una etapa y eso es lo que nos tiene que consolar. Hoy comienza la etapa del fruto. No sé. Alex se convierte, Arles se convierte en un motivo de estudio, una cátedra de ahora en adelante. En muchas áreas. Hablábamos con un amigo esta mañana. Si también él se le habría ocurrido escribir algo para que lo dijeran el día de su muerte. No es extraño que algo debe haber escrito sobre eso. Y quién sabe qué nos diría con sus humoradas, con su humor fino y profundo, qué nos diría hoy a nosotros que estamos aquí reunidos alrededor de su memoria, de su presencia y de su cuerpo. Y Arles, el amigo, el docente, el maestro, hoy tenemos que decirte que quien cree en ti, Señor, no morirás para siempre. Y tú no morirás. Seguirás presente entre nosotros. Como presentes, siguen muchos otros de los que te han antecedido y que los seguimos recordando hoy porque siguen siendo cátedra para Venezuela, para las nuevas generaciones y para el mundo. Tenemos que sentirnos que hoy lo que nos están es marcando un rumbo y lo que nos están es retando. La vida de Alex, perdón, es que tengo a otro Alex que también estoy recordando en mi oración. Y entonces ya lo he nombrado dos veces. Se trata de Arles. La vida de Arles se convierte en en reto, en desafío, en pregunta, en motivo de estudio para los que están hoy en las escuelas de comunicación social y de literatura y de de otras áreas. Yo solo te tendría que decir, amigo, acompáñanos desde la otra orilla y sigue haciendo crónicas desde la otra orilla. Y que nosotros desde aquí no perdamos la fe nunca. Y que la esperanza nos acompañe siempre como te acompañó a ti en todos los momentos. Cuando el país se sentía como en tinieblas y en soledad, tú estabas allí acompañándonos con tu verbo, con tu pluma, con tus párrafos reducidos, pequeños y profundos, con los taquitos de Arles, ¿se recuerdan? Esos taquitos en los que decía tanto en pocas palabras. Vamos a terminar con una plegaria por Arles. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Oremos. Te encomendamos, Señor, a nuestro hermano Earle que en su corta vida recibió la semilla de la vida eterna en el bautismo para que goce ahora de la compañía de tus santos y que junto a ti interceda por cada una y cada uno de nosotros. eso te lo pedimos a ti, Cristo, que eres el Dios de la vida, el Dios liberador, el que nos acompaña en nuestras luchas. Y te rogamos, Señor, humildemente por este hermano recíbelo en el paraíso donde ya no hay luto ni dolor ni llanto sino paz y gozo con tu Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Que el alma de Arle y el alma y el alma de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Amén. que esta flor y todas las flores que son nuestras oraciones y nuestros mejores deseos sean el recuerdo eterno sean el recuerdo eterno de ti para que nunca mueras en el corazón del pueblo venezolano. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios infinitamente bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada una y cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Interpretación musical por Ali Alejandro I. Canción Con el sol a medio cielo del cantor Ali I. Con el sol a medio cielo me di cuenta que la vida me daba la bienvenida un abrazo al compromiso me daba la bienvenida un abrazo al compromiso con el sol con el sol a medio cielo y teniendo el cuerpo preso se indicaba al mar el canto profundo en el sentimiento se indicaba al mar el canto profundo en el sentimiento y por eso canto hermano y canto por eso y por eso canto hermanos y canto por eso se dan cuenta que el velero es un punto en el azul pero es el velero mientras no se vaya a pique él siempre será visible en el mar inmenso el velero será siempre el hombre y el mar es la vida intensa y el hombre navegando en el día la honrada y se pierde si no tiene impulso el velero sea siempre el hombre y el mar es la vida intensa y el hombre navegando en el día la honrada y se pierde si no tiene impulso con el sol a medio cielo me nacieron seis muchachos que se hicieron compañeros militantes de mi canto y por ellos canto hermanos y canto por ellos y por ellos canto hermanos y canto por ellos se dan cuenta que el velero es un punto en el azul pero es el velero mientras no se vaya a pique él siempre será visible en el mar intenso velero será siempre el hombre y el mar es la vida intensa y el hombre como el hombre Naufraga y se pierde, si no tiene impulso, un velero será siempre el hombre, y el mar es una vida intensa, y el hombre como la hernera, Naufraga y se pierde, si no tiene impulso, gracias a la hernera, por darnos siempre tu impulso. ¡Feliz! ¡Armón! 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 Hoy comienza una etapa. Guardia de honor por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Ciudadana doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Y ciudadano general en jefe, Vladimir Pandiro López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Inicio de la Guardia de Honor. ¡Feliz! 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 Ha finalizado la Guardia de Honor. ¡Feliz! 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 Ingreso de la Guardia de Honor. Para llamar a la revisión de la acción socialista, profe, dejas un vacío enorme en quienes tuvimos el honor de caminar a tu lado. Parte de lo que publicaba ayer, este domingo, 19 de diciembre, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, en su red social. Pero hoy publicó con gran dolor por la partida física de mi querido hermano Erle Herrera. La comparto con ustedes el libro Penúltima Tarde y Otras Tardes, una obra donde conocerán lo público, lo colectivo, lo íntimo y personal de El Profe. No dejen de leerlo. Fue la invitación que realizó el presidente constitucional, Nicolás Maduro, porque es momento de rescatar esa obra literaria del maestro de grandes generaciones, Erle Herrera. A sus 72 años cambia de paisaje. Decoración post-mortem, orden libertadoras y libertadores de Venezuela, espada en su primera clase. Recibe Simón Herrera, hijo, en compañía de su esposa Aimee García y acompañando también Yanixa Herrera. Entrega el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En este momento el presidente constitucional Nicolás Maduro entregará a su hijo Simón Herrera y a familiares la condecoración post-mortem, orden libertadores y libertadoras de Venezuela, espada en su primera clase. Lo recibe su hijo Simón Herrera en compañía de su esposa Aimee García. Una condecoración por todo el legado que deja Arle Herrera, sobre todo para las nuevas generaciones, el maestro del periodismo, de la crónica necesaria en estos tiempos. También un revolucionario, carta a cabal, siempre se caracterizó por esa humildad, la solidaridad, siempre con el consejo preciso para los más necesitados. En cualquier escenario levantaba la voz del pueblo para cualquiera... Palabras de ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ...con gran dolor consternado, visiblemente consternado, ante la pérdida de un gran revolucionario a carta a cabal en un año que ha sido pues bastante difícil cuando toca despedir a los amigos, a los compañeros de lucha, a quienes tienen una palabra acertada en cada espacio. Hará falta la voz de Arle Herrera en el visita. Señoras y diputadas, compañeros y colegas de nuestro amigo E. Arle Herrera, diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, señora vicepresidenta de gobierno, vicepresidentes, ministros, ministras, ...señora alcaldesa de Caracas, jefe de gobierno de Caracas, familiares de nuestro querido compañero E. Arle Herrera, sus hijas, sus hijos y todos los familiares presentes. Hoy venimos a darle un abrazo y un reconocimiento a nuestro amigo, a nuestro compañero E. Arle Herrera. Siempre con su sonrisa, siempre con su comentario inteligente, jocoso, siempre con el humor. Cuando le hicimos el homenaje de nombrarlo escritor invitado a la Feria Internacional del Libro del año 2020, se le hicimos paralelo, Ernesto. Cuando le hicimos el homenaje de la Feria Internacional del Libro 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 del Libro, ...puedo reconocer la obra como periodista, cronista, poeta, ensayista, pensador de su tiempo, de nuestro compañero y amigo Aquiles Nazoa. Yo le dije, y él se sonrojó, de verdad, es difícil conseguir herederos en grandes artistas. E. Arle, ahora escuchábamos a Alí Alejandro cantando una de las piezas de Alí Primera. Alí Primera fundó un poderoso movimiento de poesía y canto rebelde y popular, pero después de que partió, ...ese movimiento no encontró quien encarnara la fuerza del mensaje, la voz y la convocatoria. Precisamente, Alí se quedó sin heredero, aunque muy buenos cantores, cantantes y poetas aún dibujan su canción. Y yo, fue el comandante Hugo Chávez, quien desde la lucha y el liderazgo político, se transformó en el heredero de la voz y del canto de Alí. Y lo multiplicó por barrios, ciudades y campos. Y yo le dije esto a E. Arle, se lo dije en privado y luego lo dije en público, porque Aquiles Nazoa se nos fue bien temprano. Y dejó una obra inmensa para la dramaturgia, el ensayo, la poesía, la crónica, el humor, el humor y el amor de Aquiles. Y en ese homenaje que en pleno año de la pandemia rendimos a Aquiles Nazoa, fue acertado haber rendido homenaje en vida a E. Arle Herrera, que sin lugar a duda fue un justo y poderoso heredero en vida de la obra literaria de Aquiles Nazoa. Fue el Aquiles Nazoa en nuestro tiempo, E. Arle. Él me dijo, presidente, ¿cómo usted dice eso? Porque era un hombre humilde e irreverente, además. Como decía el padre Numa Molina, ¿qué estaría diciendo y qué estaría escribiendo el propio Arle de sus funerales? Y de estas palabras que cada uno de nosotros con corazón y amor decimos sobre él, a la gente hay que reconocerla y quererla. Y como le decía a su hijo, Simón Ernesto, le decía, tenemos la satisfacción de haber conocido a tu padre, de haberlo querido profundamente, de haber aprendido de él y de haberlo reconocido en vida, a tiempo, de haber demostrado nuestro amor en mil formas conocidas o privadas. E. Arle sonó desde los años setenta. Hoy lo recordaban aquí mismo, cuando llegó su féretro, el diputado cantor, cantador del llano, Cristóbal Jiménez, lo recordaba. Lo recordaba de manera muy sentida el diputado presidente Jorge Rodríguez, y también nuestro querido camarada, capitán revolucionario Diosdado Cabello Rondón. Lo recordaban, lo recordaban con la sinceridad de quienes de Arle solo conocimos lecciones y enseñanzas. Yo lo conocí físicamente en aquellos días hermosos del proceso popular constituyente. Días de gloria, días de esperanza, días que amanecían más brillantes que nunca antes y nunca después. En estos mismos espacios del Palacio Federal Legislativo, que durante dos siglos habían sido ocupados por todas las oligarquías liberales, conservadoras, adecas o copellanos que existieron en el siglo XIX y en el siglo XX. Aquí llegamos nosotros, bien muchachos. Llegamos por mandato de un pueblo, bajo el liderazgo irredento que resucitó a una nación, el liderazgo de nuestro comandante Hugo Chávez. Ya han pasado algunos años, mil novecientos noventa y dos, noventa y nueve, dos mil veintiuno. Ya han pasado algunos años, potentes, ya el próximo año, apenas en unos meses, señora vicepresidenta, compañero padrino, apenas dentro de algunos meses, estaremos conmemorando los treinta años del cuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos. Nahuara, estaremos conmemorando los veinte años del golpe de Estado imperialista oligárquico contra nuestro comandante Chávez. Tiempo pasa. Mil novecientos noventa y nueve. Aquí nos trajo el huracán revolucionario, el huracán bolivariano, el huracán Chávez, el huracán voto, el huracán democracia popular. Aquí llegamos, jovencitos. Unos más jovencitos que otros. Ahí está la diputada constituyente, puedo divisarla entre la mascarilla, constituyente, camarada, el cantador del llano, constituyente también, fundacional, Cristóbal Jiménez, el constituyente Ángel Rodríguez Gamboa, con algunas canas, hoy, la constituyente Noelia Pocaterra, camarada, compañera, no se me pierde ningún constituyente por ahí. Tú no fuiste constituyente, Frankie Rondón, pero en el 2017, en el 99, 1999, 2017, está desatento del discurso. Los constituyentes de 1999, allí conocí a quien ya era una leyenda urbana en la palabra, en el periodismo, en la denuncia, en la lucha, en la movilización. Earle Herrera, ya lo habíamos escuchado por allá, en los años 80, Earle Herrera, periodista, profesor, luchador social, y lo vinimos a conocer físicamente, junto a otros compañeros y compañeras que nos encontramos, gracias a la belleza de esta revolución bolivariana, en los recintos de este Palacio Federal Legislativo. Aquí nos conocimos, y aquí juntos dimos la batalla, hermosa batalla, por la refundación democrática y popular de nuestra patria. corredactor de esta constitución bolivariana, Earle Herrera, corredactor de los capítulos de los derechos a la educación pública, a la cultura, de los derechos sociales de nuestro pueblo. verdad que casi de manera mágica la revolución bolivariana logró hilvanar muy temprano un conjunto de valores nacionales que permitieron acompañar al comandante Chávez y a nuestro pueblo en la intensa labor del proceso popular constituyente que refundó con esta constitución los cimientos, las estructuras y las bases de nuestra república. Que declaró a nuestra república una república de carácter bolivariana para todos los tiempos futuros. Ahí conocimos Earle. Nosotros, los más muchachos, supimos de su verbo, de su inteligencia, de sus estilos para afrontar las mentiras y las maldades que ya tempranamente surgían contra el proceso bolivariano, contra la constituyente, contra el comandante Chávez. Un gladiador, verdadero gladiador, gran orador de esa histórica Asamblea Nacional constituyente. desde esa época el compañero Earle Herrera se hizo conocido, se hizo público, se convirtió en un importante líder político parlamentario del país. fue electo diputado de manera continua para los periodos 2000, 2005, 2005, 2010, 2010, 2015, 2015, 2020 y ahora para este periodo en curso 2021, 2026, siempre dispuesto a estar en la primera línea. Nunca abandonó su hermosa labor de creador, coronista de su tiempo histórico, el mejor coronista que ha tenido la revolución bolivariana es Arle Herrera, el hombre que recogió de las cosas sencillas grandes lecciones para entregárnoslas, para enseñárnoslas, para convertirlas en fuerzas transformadoras. Un hombre dado a la crítica, a la autocrítica, a la ironía, combatiente contra la corrupción y los corruptos, combatiente contra la indolencia y lo mal hecho. Recogíamos de su crónica siempre la denuncia, la idea, la disconformidad, pudo llevar con gran calidad literaria, con gran calidad artística, con gran calidad estética, su labor como líder político y su labor como coronista de este tiempo histórico, como poeta, ensayista. Lo decía en sus palabras el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien también es buen poeta, buen escritor, también estudioso de la literatura y de la poesía, conocedor. Lo decía hoy en sus palabras el mejor orador que nuestra revolución ha tenido en este parlamento en cualquier etapa, en cualquier etapa, porque era un hombre estudioso, era un hombre dedicado a su oficio, estudiaba profundamente la historia, conocedor de la historia, defensor de los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, uno de los más expertos conocedores del conflicto histórico de la Guayana Esequiba y uno de los mayores defensores, miembro de la Comisión Presidencial por la defensa de los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, arrebatada por el decadente imperio británico, poeta, ensayista, cronista, orador, historiador, un hombre que resumió en sí mismo un esfuerzo vital, un esfuerzo creativo creativo que dejó huella sin lugar a duda dejó huella en cada uno de nosotros. El hombre del kiosco veraz, el kiosco veraz, un programa que lo expresó perfectamente en toda su magnitud como humorista, coronista, crítico, político y orador. Estos años para todos nosotros fueron de admiración y buena amistad con Nearle. la última vez que lo vi fue precisamente en estos espacios, Ernesto, cuando inauguramos la edición número 15 de la Feria Internacional del Libro. Ahí estaba Arle bautizando cuatro libros y me dijo presidente, estoy escribiendo cuatro libros más. Venezuela cuenta con hombres y mujeres virtuosos, llenos de virtuosos para la escritura. Debemos nosotros sentirnos orgullosos, cultivar el orgullo nacional por la literatura, la poesía, el ensayo, la batalla de ideas que llevan adelante escritores y escritoras. que publican gracias al esfuerzo editorial de la revolución bolivariana, que publican y difunden y gracias al esfuerzo que se hace también por las redes sociales. Apenas ayer yo estaba difundiendo uno de los últimos trabajos de nuestro querido Earle cuentos mínimos de la carta magna en mis redes sociales dando mi aporte humilde aporte a la difusión de nuestros gigantes en la literatura, en la crónica, en el pensamiento, en el debate de ideas. Creo que todos estamos llamados a dar ese aporte, todos y todas, desde los espacios en que estamos y Arles fue ejemplar en el seguimiento permanente, en la defensa de nuestra patria, en la lucha contra el bloqueo criminal contra nuestro país. Era un hombre de palabra y de acción, era un hombre con una gran virtud, un gran talento para la creación literaria y artística, pero no se quedaba en la creación literaria y artística para vanagloriar el mundo, vanagloriarse a sí mismo, sino que era un hombre de gran compromiso político y revolucionario con nuestra patria. Era un militante de la vida, un militante cabal e integral de nuestra revolución, era un militante cabal e integral de la vida, en toda su expresión, EARLE vivió ampliamente su vida, cumplió la misión que le tocaba cumplir ampliamente, nos ha dejado un legado y ese legado debemos tomarla como ejemplo e impulso para las luchas que están por venir en la defensa de nuestra patria, de nuestra democracia, de nuestra paz, de nuestra libertad. Hombre, de una sola palabra, aunque uno no sabía cuándo estaba hablando en serio y cuándo estaba hablando en broma. cuando se le acercaba por aquí, por un lado a decirle algo, a susurrarle, siempre estaba atento a la realidad, tenía los pies puestos sobre la tierra, tenía el pincel en su mano para dibujar lo bello de la vida y para defender a su patria, pero tenía los pies sobre la tierra y su corazón que se paró ayer siempre latió hasta el último momento por ese amor profundo que sentía por nuestra patria. Dejarle representante de una generación brillante de la izquierda venezolana, de la izquierda unitaria, de la izquierda que construyó caminos de la izquierda que respetó a Chávez desde el primer día, de esa izquierda humilde, sencilla, trabajadora, muy diferente de la izquierda egocentrista, eurocéntrica, arrogante, sectaria y divisionista, muy diferente de esa izquierda que conocimos y vimos con nuestros ojos y que aún por ahí todavía medra y que todavía aún medrando hace daño tratando de destruir desde adentro a la revolución bolivariana que no han ayudado a construir y que tampoco destruirá. Bastante los denunció de Arle Herrera y tenía moral para denunciar a esa izquierda arrogante, egocentrista, divisionista. En estos días escribió nunca nunca me nunca me gustó vestirme de rojo rojito como se vistieron algunos y mancharon la talanquera de ese color cuando la brincaron. Nunca me gustó vestirme de rojo rojito para demostrar que era chavista, escribió Arle una de las crónicas, algunos que se vistieron de rojo rojito y terminaron manchando las talanqueras para brincarse al campo de la traición y del imperialismo. Una lengua fina, una pluma fina, que disparaba donde ve que disparar, siempre con humor, una característica que nosotros debemos rescatar, dejarle para nuestra vida la combinación perfecta del amor con el humor. Muy Aquiles Nasoniano, compañero Ernesto Villegas, muy Aquiles Nasoniano, el amor por lo grande de la vida, por lo bello de la vida, por las cosas sencillas, por la patria y el humor para reírnos hasta nosotros mismos, si eso aligera la carga de las batallas que damos todos los días. Así que Earle también, Jorge Rodríguez, señor vicepresidente, mis condolencias especiales a todos los diputados, transmítasela, por favor. Earle también representó no sólo el mejor cronista, no sólo el mejor orador, sino representó a una izquierda ética, creadora y chavista, unitaria, constructiva. bolivariana, a buena izquierda, que viva la izquierda a lo Earle Herrera, que viva la izquierda a lo José Vicente Evangel, que viva la izquierda a lo Aristóbulo Isturi, que viva la izquierda a lo Darío Viva, que viva la izquierda a lo Chino Can, que viva esa izquierda, izquierda creadora, valiente, luchadora, unitaria, humilde, abrazadora, popular, que siempre busca la vanguardia, que siempre buscó la vanguardia para los grandes batallas. El año pasado teníamos las elecciones, tuvimos las elecciones de la Asamblea Nacional. Se tenían que elegir 277 candidatos principales y candidatas y 277 candidatos y candidatas suplentes, Noveli. Las condiciones nos llevaron a aprobar un método, una metódica de elección, de consulta y decisión. En todo dado, bueno, tenía consultado, propuesto y nos dividíamos. Diosdado llamaba un grupo, Jorge Rodríguez llamaba otro grupo, Silvia Flores llamaba otro grupo, Doña Delcy Rodríguez llamaba otro grupo, Tarek llamaba, para ir armando lo que se llama el mapa, la sábana de candidatura. A mí me tocó mi tarea también. Me tocó llamar a varios de ustedes que están aquí. Llamé a Cristóbal Jiménez. Cristóbal, te están proponiendo como candidato a diputado, tú que te la pasas cantando todas las noches, que amaneces cantando, estás en disposición de combinar el canto del llano con tu labor de diputado, Cristóbal Jiménez. Y Cristóbal Jiménez, como a las cuatro de la mañana, no sé dónde andaría ese día, me dijo, presidente, cuente conmigo para esa y todas las batallas que haya que dar. ¿Verdad, Cristóbal? ¿Te acuerdas? Y también me tocó llamar a Earle. Lo llamé, era una noche y me dijo que debo el honor, presidente, de ser llamado por usted. ¿Qué hice? No, 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 no hiciste nada de Earle. Ahora es que vas a hacer. Le dije a Earle, ¿en qué andas? Bueno, aquí escribiendo varios libros a varias manos, me dijo. Qué bueno. Mira, Earle, aquí se ha propuesto tu nombre para con tu experiencia ya de constituyente y parlamentario vayas al combate de la nueva asamblea que va a surgir de las elecciones de este año 2020 y aportes tu experiencia a esa generación nueva que va a llegar allí como diputado, como diputada. Se quedó callado un momento y me dijo, presidente, usted sabe que yo estoy para las que salgan listo para dar esa batalla si ustedes creen que yo debo continuar en ese escenario para allá voy. Así era Earle, listo para la batalla en la primera línea, listo con la lealtad suprema para dar su vida por este hermoso proceso histórico de la revolución bolivariana. Un hermoso proceso que nos ha tocado vivir. Injuriado, vilipendiado, han tratado de mancharlo, múltiples veces desde afuera en campañas brutales financiadas con millones de dólares por el imperialismo, en campañas brutales a lo interno, pero al final prevalece la verdad, esa verdad maravillosa que defendió a Arre Herrera, que defendió José Vicente Arrengel, que defendió Darío Vivas, Aristóbulo, el chino. Hemos tenido que despedir en el transcurso de un año a gente muy, muy, muy valiosa. y cuando yo los veo ya partidos, solamente me queda una palabra que resuena en mi cabeza, misión cumplida a cada uno de ellos. Nos toca cumplir ahora nuestra misión, nadie crea que se la está comiendo, nadie crea aquí que se la está comiendo, nadie aquí se auto vanaglorie, nadie, empezando por mí, es mucho todavía lo que hay que hacer por esta patria, es mucho el sacrificio y el trabajo que hay que darle a nuestro pueblo. Ya ellos cumplieron y nos dejaron un legado, de alegrías, de luchas, de sacrificios. Dijo Cristóbal Jiménez que él se imagina en un canto que empezó a escribir a earle ahora en su otra vida allí. Así lo dijiste Cristóbal, yo te vi que él se imaginaba de darle allá a caballo, creo que así será, se nos ha ido de darle Herrera en el año de Carabobo 2021, se nos ha ido muy temprano como dijo Jorge Rodríguez, todavía tenía mucho que dar. Recojamos todo su legado, recojamos todo su recuerdo y nosotros que estamos aquí en la batalla demos todo lo que hay que dar para llenar los vacíos que nos van dejando nuestros hermanos, nuestros compañeros, partidos prematuramente en el transcurso de este tiempo. Tristeza, sí, pero también alegría. Alegría, ¿por qué? Porque hay que darle gracias a Dios y gracias a la vida de haber conocido a un hombre como Arle Herrera. Gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a su familia, que viva la memoria eterna de Arle Herrera. ¡Hasta la victoria siempre, Arle! Venceremos, siempre venceremos, muchas gracias. Que Dios bendiga y le dé paz eterna a nuestro hermano de Arle Herrera. Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente constitucional en Nicolás Maduro en este homenaje póstumo en Capilla Ardiente desde el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo recordando la obra, la obra política la obra literaria de Arle Herrera a quien ha considerado el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro como el mejor cronista de la Revolución Bolivariana. Siempre con su sonrisa, con su comentario inteligente. Dejar de cantarte, hermano de Arle Herrera. Hombre de la palabra, un periodista brillante, un revolucionario imprescindible, honor y gloria, canción polo oriental en la voz de Alí Alejandro I. en la voz de ori en y Tal como nace de la fuente el río, de los humanos también nace el amor. Tal como nace de la fuente el río, de los humanos también nace el amor. Como brota la nube del rocío, brota galana del ventilaflor. Como brota la nube del rocío, brota galana del ventilaflor. Y una tarde que el sol murió, hay en la sombra de la mar serena. Y una tarde que el sol murió, hay en la sombra de la mar serena. Mi triste corazón sin compasión latía, al ver su cara de inocencia llena. Mi triste corazón sin compasión latía, al ver su cara de inocencia llena. Defiende montes y ríos, defiende montes y ríos, del hacha que te hace mal. Defiende montes y ríos, defiende montes y ríos del hacha que te hace mal Y defiende al exequivo, y defiende al exequivo del monstruo del capital Y defiende al exequivo, y defiende al exequivo del monstruo del capital Quisiera ser la sombra de la noche, para dejarte dormir sola y tranquila Y despertarte cuando llegue la aurora, y darte un beso de amor en tus pupilas Y despertarte cuando llegue la aurora, y darte un beso de amor en tus pupilas Hasta mañana señores, y hasta mañana señores, porque el moreno se va Y hasta mañana señores, ay señores, porque el moreno se va Si le da la gana vuelve, si le da la gana vuelve, que si no, no vuelve nada Si le da la gana vuelve, si le da la gana vuelve, que si no, no vuelve nada ¡Gracias! ¡Honor y gloria, hermano Earle Herrera! ¡Honor y gloria! ¡Honor y gloria, hermano! A su oficio, conocedor de la historia, uno de los más grandes conocedores del conflicto histórico de la Guayana Ezequiva y miembro de la comisión arrebatada también por el decadente imperio británico en lo que ha sido este conflicto. Allí estuvo en la primera línea de batalla Earle Herrera en esta importante comisión, el hombre del kiosco Verás. La última vez que lo vi en estos espacios fue en la Filbén, celebrada en noviembre. Lo que resaltaba el jefe de Estado venezolano, Nicolás Madure, fue consecuente en defensa de la patria. Era un hombre de palabra, un talento para la creación literaria y artística, con gran compromiso político y revolucionario con la patria. Era un militante de la vida, cabal e integral de la revolución, de la vida en toda su expresión. Earle cumplió la misión ampliamente. Nos deja un legado para las luchas en defensa de la patria, de la paz, de la libertad. También un hombre de una sola palabra y bromeando sentenciado. El jefe de Estado venezolano que no sabía cuando hablaba en serio y cuando era una broma, pero tenía los pies puestos sobre la tierra. Por eso invitaba el presidente constitucional Nicolás Maduro a rescatar el legado. Earle representa a una generación brillante de la izquierda unitaria que construyó caminos de la izquierda, que respetó a Chávez, al comandante Hugo Chávez, desde el primer día de esa izquierda humilde, trabajadora, diferente a esa izquierda arrogante, sectaria y divisionista. Bastante que los denunció Earle a la izquierda divisionista. Earle fue la combinación perfecta del amor y el humor, muy a lo Aquiles Nazoa. Earle además representó no solo el mejor cronista, sino una izquierda ética, unitaria, constructiva, bolivariana, que viva a la izquierda, a lo Earle, a lo José Vicente Rangel, a lo Aristóbulo Isturis, a lo Darío Vivas, a lo Chino Khan. Una izquierda unitaria humilde y popular, que siempre busca la vanguardia para las grandes batallas. Compartimos con ustedes el jefe de Estado venezolano presente acá en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. La retirada en estos momentos, luego de haber dado sus más sentidas palabras de condolencia a familiares. Es la información, despedimos de esta transmisión desde el Palacio Federal Legislativo.